Ciudadanos, Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Ciudadanos, Vicepresidente Carlos Berribeitia, queridos, apreciados, admirados, diputados de la gloriosa Asamblea Nacional, único poder legítimo con el que sigue contando la patria venezolana. Ustedes merecen el aplauso del pueblo de toda Venezuela. El momento histórico que estamos viviendo es sumamente complejo, difícil. Un grupo de delincuentes vinculados al narcotráfico, a la guerrilla, vinculados a intereses oscuros de algunos países del mundo, han asaltado el poder, generando en el país una situación inaceptable, en la que es el venezolano el que más sufre. Frente a eso, y al ver que no logran consolidarse, intentan secuestrar la Asamblea Nacional y hacen todo lo posible para cambiar la correlación de fuerzas de este poder legislativo, que es producto de un acto de soberanía popular que se desarrolló en diciembre del año 2015. Y ahí vemos cómo lo hicieron primero con Amazonas y después comenzaron a perseguir a cada uno de los diputados. Diputados en el exilio, diputados en la cárcel, diputados en la clandestinidad. Pero al ver que al hacer todo eso no podían todavía cambiar la correlación de fuerzas, entonces acudieron al dinero de los Estados Unidos de que tanto denostan para tratar de comprar con dólares a diputados de esta Asamblea Nacional. Y hay que decirlo, ¡qué gallarda es la Asamblea Nacional! ¡Qué gallardos, qué dignos son sus diputados! Que una pequeña, íntima minoría haya decidido ponerle precio a su dignidad tampoco fue suficiente para que pudieran armar el quórum y lograr la mayoría que aspiraban. Al verse en esa situación, decidieron impedir la entrada de Juan Guaidó y de decenas de diputados y hacer una pantomima aquí en este sitio para decir que se había elegido una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y todos estamos claros, fuimos testigos presenciales algunos, de que aquí no hubo ninguna sesión. Ese día 5 de enero, lo que hubo fue una farsa, un show, y por eso a nosotros nos correspondió, como lo establece el Reglamento Interior y de Debates, ir a constituir la nueva Junta Directiva en un sitio externo. Y lo hicimos. Y convocamos para hoy a esta sesión, después de haber logrado 100 votos el día 5 de enero. Y convocamos para hoy, y los diputados respondieron con esa ida de guía. Y llegamos aquí a la sede del Palacio Federal Legislativo, a la sede de la Asamblea Nacional, y todos somos testigos. Los medios de comunicación son testigos de todo lo que aquí pasó. Pero cuando logramos entrar a este edificio, quienes estaban aquí salieron corriendo porque le tienen miedo al pueblo de Venezuela, porque son unos cobardes, y porque no han entendido que nosotros somos los representantes de la soberanía del pueblo venezolano. Los que estaban aquí, algunos oficialistas, y otros sinvergüenzas, todos son traidores de nuestra patria venezolana. Unos porque intentaron comprar a los otros, y los otros porque se vendieron por un fajo de billetes verdes. A nosotros nos corresponde decir lo que tenemos que decir. El señor Luis Parra no es militante de Primero Justicia. El señor Luis Parra y cualquier otro que fue en el pasado militante de este partido e hizo lo que hizo, violó los estatutos de Primero Justicia. Todos los considerandos del artículo 11 de los estatutos que establece que quienes incumplan con las directrices, quienes además se vendan a intereses y no defiendan los valores y los principios humanistas de Primero Justicia, están auto excluidos de este movimiento político. Ellos no son integrantes de Primero Justicia. Pero además, ese intento que tiene por allí la farsa ilegítima del Tribunal Supremo de Justicia de apoderarse de las siglas de los partidos políticos tampoco va a tener ningún efecto. En ningún caso lo sé. Y me atrevo a decirlo en nombre de un partido casi centenario como Acción Democrática. Acción Democrática es un partido que está también sembrado en el corazón de los venezolanos. Y lo digo en nombre también de Voluntad Popular. Voluntad Popular es fiel a los ideales de los venezolanos. Y lo digo en nombre de Un Nuevo Tiempo. También está con nosotros, acompañándonos en este esfuerzo. Y lo digo en nombre de todos los movimientos políticos que integran la unidad democrática. Y en el caso de Primero Justicia, yo tengo que decir que Primero Justicia no es Luis Parra. Primero Justicia es Fernando Albán, que dio su vida por la democracia venezolana. Primero Justicia es Juan Requesens, que dijo me niego a rendirme y que está preso en las cárceles del SEBIN. Primero Justicia son los que están en el exilio, encabezados por Julio Borges y Tomás Guanipa, pero también por decenas de diputados que han tenido que irse del país por la persecución de esta dictadura. Así que no hay forma de que nos quiten a un partido que está integrado por personas. Así como la Asamblea Nacional la hacemos los diputados, los partidos son hechos por cada uno de sus dirigentes y son hechos por su historia. Así que no van a poder con nosotros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con Venezuela. y la estamos demostrando. Nos corresponde seguir ejerciendo mecanismos de presión hasta lograr la liberación de Venezuela. Tenemos el apoyo de los países del mundo y tenemos la convicción de que con el esfuerzo, con el trabajo, con la constancia de todos nosotros y el acompañamiento del pueblo de Venezuela, pronto podemos decir Venezuela es un país libre, Venezuela es un país democrático, Venezuela va a reconstruirse y vamos a lograr seguir hacia adelante. Quiero decirlo rápido antes de terminar. Cuando hacía enunciación de partidos políticos quería que todos se sintieran representados. Pero indudablemente que partidos como la Causa R también ha dado un ejemplo de lucha por la democracia. Movimiento Progresista de Venezuela y también debo decirlo puede haber diferencias son normales en la discusión democrática pero hoy tenemos que reconocer su apego a la democracia y a los más altos valores de la dignidad venezolana del movimiento fracción 16 de julio que vente Venezuela de Alianza Bravo Pueblo y de todos los que forman parte de esa fracción. Este histórico momento es una excelente oportunidad ¿Para qué? ¿Cómo lo hemos hecho revisando la estrategia? Seguir todos juntos adelante en la construcción de la alternativa que el país está aspirando. Que sienta Venezuela que sus diputados están con ella. Que sienta Venezuela que nos duele profundamente este país. Que no vamos a dejar que el país se pierda. Que vamos a luchar por respetar su democracia por respetar su libertad y que vamos a luchar para que este país pueda volver a ser un país de oportunidades un país donde la gente pueda estudiar trabajar emprender echar adelante en la vida y que podamos recibir a los 6 millones de venezolanos que han tenido que irse por la tragedia generada por el dictador Nicolás Maduro que sienta ese pueblo esté donde esté dentro o fuera de Venezuela que los que estamos aquí estamos dispuestos a dar nuestro trabajo nuestro concurso y hasta nuestra vida por la libertad de Venezuela ¡Viva Venezuela!